Hola amigos, que rico saludarlos, hoy vamos a hablar sobre una clase y les quiero enseñar un poquito sobre el manejo de un Dendrobium tipo Nobile, ojo pues, que es que Dendrobium, hay más de 1500 especies de Dendrobium y este que les estoy diciendo es tipo Nobile, porque también hay otro tipo, Phanelopsis, hay otro Dendrobium tipo, unos que botan los gajos como el Esmiliá, etc. Entonces, el que vamos a hablar es del Dendrobium tipo Nobile, ¿cuál es la característica del Dendrobium tipo Nobile? Es que sus inflorescencias, sus flores, nacen pegados de la caña, pegados de la caña, pegados de la caña, o sea, no tienen ramas largas ni racimos que cuelgan nada, son, las flores nacen pegados de las cañas de la planta, ¿listo? Sin tener unas varas largas que nacen desde la caña. Ese es el indicador del Dendrobium tipo Nobile, ¿listo? Estos Dendrobium se encuentran desde el sur de la India hasta el norte de Australia, pasando por todo el sureste asiático, por todas las islas de Indonesia, Borneo, todas estas islas. Estos Dendrobium tipo Nobile, les voy a enseñar cómo inducir la floración, que es lo más importante, porque si tú no lo sabes manejar, no te florecen, o te florecen muy erráticamente. Este Dendrobium, por ejemplo, hoy se los estoy mostrando, pero faltan muchos cojines de floración, muchas zonas de floración por abrir, porque aquí va una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, todas estas cojines que son nueve, diez, once, doce, trece, catorce, y muchas más seguramente que no alcanzan desde acá, faltan por abrir, o sea, faltan catorce racimos como estos que ya están empezando a abrir, catorce, quince. Entonces, son muy floríficos, son muy, por ejemplo, mira, aquí miran, para que los muestren fácil, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro más chiquito empezando, aquí hay otro debajo de esta hoja, aquí hay otro debajo de esta otra hoja, aquí hay otro aquí arribita, entonces hay muchos, muchos puntos de crecimiento. Estos de endrobium son muy floríficos, y en estas cañas, en estas cañas que vemos acá, miren donde fueron las floraciones anteriores, y aquí van a volver a salir más flores y más flores en todos esos mismos puntos de crecimiento. Quiere decir que los de endrobium tienen todas estas varas, que así no tengan hojas, son varas que hay que cuidar, porque ellas permanentemente nos van a florecer en esos mismos sitios. ¿Listo? Pues mira esto por el bloque, mira esta cara, aquí, mira, 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 mira esto, van a florecer aquí. Aquí tengo dos puntos de crecimiento. ¿Listo? Entonces, ellos se mantienen embotando flores permanentes. Pero, ¿cómo hicimos? Estos de endrobium, que ya saben, que están entre el sur de la India y el norte de Australia, todo este sureste asiático, ahí hay zonas tropicales y zonas subtropicales. ¿Qué es subtropicales? Es zonas de estaciones. Entonces, estos de endrobium, un tipo nobile, se encuentran más bien en esas franjas de lugares subtropicales cerca al trópico. ¿Por qué? Y eso, ¿cómo me lo como yo? ¿Cómo voy a aprender? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, voy a quitar esta para que ustedes nos concentremos en esta plaza. Los de endrobium tipo nobile, estos brotes, por ejemplo, este año, me salió este brote nuevo. Este brote nuevo me salió este año. ¿Listo? Bien, entonces, esta nueva caña, el próximo año, va a empezar a florecer. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Esta caña, cuando creció, aquí, paró su crecimiento. Mire que el crecimiento, yo la poné cerca a la cámara, y este también, no había visto. Estos dos nacieron este año. Mire que ya, aquí, en la punta, ya se cerró. Aquí ya no nacen más hojitas. Ya cerró ahí, ya cerró ahí. Y lo mismo, si vemos esta caña, también ya cerró ahí, ya no sigue creciendo más. Ya cerró. Cuando la planta, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál es, cómo, cómo trabaja ella en la naturaleza? Ella, ella, en la primavera, un poquito trópica, ella en la primavera, nacen los brotes nuevos. En la primavera. En el verano, siguen creciendo los brotes nuevos. Empieza el otoño, y parte del invierno, y la planta ya había terminado de crecer estos retoños nuevos. Al terminar de crecer esos retoños nuevos, ahí, en ese momento, en la naturaleza, deja de llover. No les vuelve a llover durante tres meses largos. Entonces, esta caña, que toda esta caña está llena de comida, de alimento, de agua y de nutrientes. Esta caña, como ya no tiene agua, porque no volvió a llover, esa caña empieza a deshidratarse un poquito. Porque esa caña es la alacena, o el almacén de agua, de la planta. Entonces, cuando esto terminó de crecer, porque es por ahí, a mediados de otoño y a principios de invierno, pues se queda cien días sin agua. Y esa caña empieza a madurar, a aguantar esa falta de agua, esa sequía. Y después, en la primavera, que vuelve a haber lluvias, y que vuelve a haber buena luz, inmediatamente hay una explosión exuberante de la floración. Entonces, yo les digo que esta planta está en este momento como si estuviera en primavera en los países de estaciones. Porque ya empezó a inducir la floración. Yo creo que esta planta, por ahí unos 20 días, va a estar muy llena de flores para mostrarla en mucho mejor estado que el que la están viendo ahora. Entonces, ese es el sistema que hace la planta. Entonces, yo les quiero enseñar, ya les enseñé qué le pasa en la naturaleza. Ahora, yo como viverista. Entonces, apenas me nacen los brotes nuevos, les doy comida y agua, para que todos esos brotes nuevos crezcan bastante. Una vez cierren los crecimientos, les voy bajando poco a poco. Si antes la remojamos dos veces a la semana, pues ya vamos a remojarla una. Y se va quitando a cada 15 días. Y de repente se la quitamos el agua durante tres meses. Sin una sola gota de agua, en el mismo lugar, sin cambiar ni temperatura, ni luz, ni nada. Entonces, se queda tres meses. Y a los tres meses, va a empezar a aparecer ciertos botones florales. Y a aparecer ciertos brotes nuevos. Aquí ya estoy viendo. Bueno, me puse las gafas. Ya estoy viendo un brote nuevo que viene por acá. Se lo voy a mostrar. No sé si Lina lo alcance a ver. Se lo va a mostrar. Aquí, señalándolo con la punta de esta hoja. Ahí viene ya el brote nuevo. ¡Eso! Entonces, al venir ese brote nuevo, ya me voy a dedicar más tiempito. Esperemos a que crezca otro un centímetro o dos. Cuando ese brote nuevo tenga un centímetro y medio o dos centímetros de largo. Ya lo voy a abonar con abono de lenta liberación. Y ya agua como un berraco. Perdón, bastante. Bastante agua para que la planta chupe buena agua. Buenos nutrientes para que esos brotes nuevos vuelvan a crecer bastante. Y mientras tanto, como yo le estoy echando agua y comida a la flor, a la planta. Vamos a tener una floración espectacular. Ahora, entonces, la clave. Cuando los crecimientos estén cerrados, se va quitando el agua y se le quita el agua por cien días. A los cien días, van a empezar las flores y los nuevos brotes. Volvemos a abonar, volvemos a echar agua. Y así, vamos a tener una superfloración en los dendrobium tipo nobile. Después hablaremos de los otros especies o los otros tipos de grupos de dendrobium para cómo hacerlos inducir la floración, que cada uno es diferente. Entonces, bueno amigos, espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido a manejar los dendrobium tipo nobile. Y gózatelo porque la verdad, son muy floríficos. Yo creo que por ahí en unos 20 días, 15 días, haré un video para Instagram, para que ustedes vean cómo está este dendrobium florecido en plena floración, mostrándoles el resultado. Espero que te haya gustado, dale like, compártelo con tus parceros, con tus amigos, para que así tengamos una comunidad amante por las orquídeas, apasionado por las orquídeas, donde todo el mundo queramos aprender. Hasta pronto, que estén muy bien.